¡Ay, cómo se limpian todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué gracia! ¡Claro, con el cuello tan largo llegan a todo! ¡Paco! ¡Nieves! ¡Pate plumica por plumica! ¡Ay, qué gracia! ¡Ahora se ponen los dos a la vez o a hacerse! ¡Paco! ¡Ay, por la trípica y todo entero! Es que es increíble ¡Paco! ¡Ahora, tíralo de ahí! ¡Hala, vete! ¿Que se vaya a quién? A él ¡Cisne! 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 Sin comida igual te he picado, ¿qué? ¡Paco! ¡Ay! ¡Uy! ¡Fate, está donde llego! ¡Vete! ¡Por eso no usan pumpel del váter! qué cosa que patas verdad que gelatina o de qué es eso